La familia García, quienes residen en Brooklyn de los Estados Unidos, naran que desconocidos lo interceptaron en la autopista Duarte. Cuando salieron del Aeropuerto Internacional del Cibao, lo secuestraron y posteriormente fueron asaltados. Mi hija le pregunta y mi esposo que dónde está la identificación. Ellos dicen, no, no, llamaron del aeropuerto que ustedes vienen con drogas. Aseguran se detuvieron en el sector conocido como Puñal, próximo al aeropuerto, ya que los supuestos agentes se le identificaron como de la unidad antinarcóticos. Nos secuestraron, nos llevaron a una mina, hicieron un recorrido con nosotros hasta Moca, La Vega. Yo les estaba diciendo, por favor, no nos maten, solamente dime qué es lo que ustedes quieren. Si quieren dinero, yo lo tengo, yo te lo doy todo. Ellos tenían una radio de policía, pero no se tiraban nunca por ahí. Nunca se tiraron por la radio, simplemente por teléfono se buscaban. Hicieron un llamado a las autoridades a reforzar la vigilancia policial en la zona, ya que fueron despojados de todas sus pertenencias y dinero en efectivo. Todas las prendas, todos, todos se las llevan, nomás les dejan las ropitas de encima. Me siento traumatizada porque uno viene con todo el gusto aquí, a pasarse sus vacaciones con mi viejita, con mi esposo, mi familia, y mire hasta dónde llega la situación. Mientras que la dirección del Comando Norte investiga el hecho y coordina con todas las agencias de seguridad del Estado para apresar a los delincuentes. Ayer se sostuvo una reunión con carácter de urgencia con la gobernación del aeropuerto internacional Cibao y estamos coordinando los trabajos para minimizar y identificar las personas que están envueltas en ese tema. Porque la policía le va a garantizar a la población, a los visitantes que retornan al país por el aeropuerto internacional Cibao, que están garantizadas su seguridad. A menos de una semana ya son tres los casos que se han registrado en el lugar, con el mismo modo de operación. Los afectados coinciden en que son personas que se hacen pasar por agentes policiales. Junior Marte, Noticias S.N.